Nuestro capítulo de hoy, ¿qué es lo que tiene Cristinita en su barriguita? ¿Qué es lo que tiene Cristinita en su barriguita? ¿Qué es lo que tiene Cristinita en su barriguita? No me cambie el tema, doctor, no me cambie el tema, que yo no soy un muchacho, le repito, aquí de lo que se trata es que hay alguien que quiere verme muerto y hay muchas casualidades en el medio. ¿Y si hay alguien tan rata como parenté en ese es usted? Mira, 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 Rico, yo, 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 mira. ¿Tú de verdad crees que a mí me puede interesar que puede importar un tipo así como tú? Si estás vivo o estás muerto, eso me tiene a mí sin cuidado, hermano. Yo no gasto energías en ti. Mira, es más, dame el favor y arranca ya, déjate de bolsería, ¿no? Bolsería no, bolsería no, porque se trata de mi vida. Ah, sí. Y es lo único que tengo y la cuido, aunque sea ñinguita. Una cosa así lo voy a advertir, si a mí me pasa algo o a alguien más, el que se puede ir muriendo es usted, garantizado. ¿Por qué será, Dios mío, que se están peleando? ¿Por qué será que el doctor está maloteando así a este hombre, a Paco? Qué buena broma con estos dos, yo con esta bendita muleta y esta pierna, yo tengo que llamar. ¿Por qué será que se están peleando? ¿Qué habrá pasado ahora? Ay, qué buena broma, qué angustia, es que uno no sale de una para entrar en otra. Ay, qué fastidio, el Doroteo, siempre con la contestadora. Se dijo que es un bicho y cree que se la sabe toda, de paso. Engañará a otro, ya yo lo tengo radiografiado, hasta el hígado. A mí nadie me va a quitar de la mente que él está detrás de todo esto, de toda desgracia. Y de paso, con el apuro, desde el celular, ¿verdad? Ahora no puedo llamar a María Antonia para avisarle de esto, ¿vale? Para que sepa más todavía qué clases de perros tiene en su casa. Paco, hazme el favor, ¿qué pasó con Doroteo? ¿Dónde estás tú? ¿Y por qué me lo preguntás por teléfono, mi amor? Bueno, ¿cómo que por qué? Porque te vi, los vi discutiendo. Hazme el favor y te vienes para acá, pero enseguida, ya. Mi vida, tus deseos son padres. Pero bueno, si estabas, cuando Doroteo vaya abajo, ahorita, ¿cómo subiste aquí? ¿Qué pasó? Hazme el favor y explícame qué pasó. Mi amor, ¿qué más va a ser? El patrón de Rincón vino a amenazarme una vez más. Ah, sí, claro. Y tú no le hiciste nada, ¿verdad? Hazme el favor, porque tú estabas muy sonreído y el que estaba furioso manoteándote era él. Exactamente, claro, claro, él estaba furioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me reía de sus amenazas, todo, a ver si él se calmaba, ¿no? Porque estaba muy agresivo, era galopante la cosa. Mira, no te las vengas a echar de santo, porque yo te conozco muy bien. Algo le habrás hecho tú o le habrás dicho para que se pusiera así. Dime qué fue lo que pasó. Ah, lo viste, ¿verdad? Lo viste. Claro. O sea, que tú eres testigo de lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Sí, sí. Ah. Dime, ¿tú lo viste cuando uno amenazaba? Mi amor, dime una cosa, o sea, tú me lo acabas de decir, entonces tú me acompañarías a denunciarlo en la policía. ¿Yo, yo denunciara a Doroteo? No, no, ya va, es que no puede ser, es que, es que no puede ser lo que me estás diciendo, que ¿quién está embarazada? ¿Ah? No, broma, mamá, te lo estoy diciendo, tú no me estás oyendo. Yo lo escuché, yo estaba allí cuando D-Lady estaba hablando con Gerson, y repetía, y repetía, preñada, preñada, preñada. O sea, ¿de quién carrizo tú crees que estaba hablando? De mí, que estoy preñadísima del hermano. Bueno, no sé, también se puede malinterpretar, ¿no? Y mi Gerson, pero ¿por qué le fue con el cuento tan rápido a la hermana? Ay, Dios mío, ¿será que sí está contento? Mamá, ¿yo dices eso? ¿Por qué tú no me viste la cara de idiota que siempre carga a Aureliano? Claro, siempre ando con una risa estúpido, pero esta vez era peor. Pero bueno, Luis Fernando. No, 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 mamá, entiéndeme algo, o sea, tú no viste a ese tipo, me estaba restregando en la cara que supuestamente su familia iba a crecer, que venía un nuevo muchacho en su vida, que no le partí la cara a ese idiota. Hermano, ya, 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 chico. ¡Que tengo que partir la cara a ese tipo! ¿Qué le vas a estar partiendo cara a nadie, chico? Quédate tranquilo, yo entiendo que te sientas mal, pero bueno, francamente, porque está embarazada, tampoco es que... ¿Qué te pasa, Cristinita? ¿Te sientes mal otra vez? Pero bueno, Cristinita, dale, ya me tienes preocupada, esto no puede ser así, dale. Mira, mamá, enfócate, ¿qué? ¿Qué? Enfócate a ella, ella se siente mal, Cristinita se siente mal, y bueno, yo se lo... Seguramente se la va a pasar. Bueno, conclusión, mamá. Mi novia está embarazada, así de simple. Ah, ¿tú estás hablando de D-Lady? Claro, gordita, ¿de quién más? Claro, de D-Lady y de otro idiota que no soy yo. Es que no me lo negó, mamá, no me lo negó, y estoy que me muero. Estoy que me muero. ¡Claro, Luis Fernando! Niño, pero te la pasé en una sola moridera últimamente. Toma tu tomate. ¿Y ahora cómo por qué te mueres, Luis Fernando? A ver. Ah, porque me duele la cabeza. Me está doliendo un poquito la cabeza y jaqueca. Y bueno, estoy... bebé, estoy mal. Pero ya te dije que no tenías por qué morirte por un dolor de cabeza y hay pastillitas analgésicos. Bueno, mamá, esto me duele mucho. ¿Qué me molesta? Bueno. ¿Será? ¿Será que te creo que te duele la cabeza? Ya está, casi, ya está. Bueno. O sea, que fue ese apagón de luz ese que tú tienes. Tu hermano no se va a desempreñar porque tú sufras, llores, patalés. Bueno, es que no pude dormir en toda la noche pensando en el cabezapollo del Gerson. Yo sé que te tengo harto así con el tema, yo entiendo. No, 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 harto, nada, harto, nada. Yo sé que tú eres así. Yo sé que tú no puedes ver un sufrimiento porque vas, pácate y te le tiras de cabeza. Al menos este es por tu hermano y no por el bolsa firifiri novio ese tuyo, ¿no? Que ya es ganancia. Ay, no, 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 qué piña, vale, si eres necio. Concha, le entiendeme que lo que estoy pensando es en Yurayma, que anda como una ilusa, tú sabes, pensando, ay, no, que mi hermano, que es una belleza, que yo voy para salir con el Gerson, ay, chido, que eso es lo que me ha pecado. Y el Gerson empeñadísimo con la gordita. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, Dios mío, yo quiero estar ahí, es que Gerson está rodeado. Es que es malo, pero es broma contigo. Es que el hombre está rodeado, o sea, si no lo mata la Yurayma, lo ataja la gordita. Si no, lo fusila la Gladys o por el otro lado la jefa amiga. Ay, Dios mío, no quiero perderme eso. Si eres malo. Eso es, sonríe, 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 que la, coño, ni que la apañada fueras tú. Bueno, está bien, pues, no soy yo. Si supieras que Luis Fernando cree que sí soy yo y tú yo. Uy, ¿para qué me puse yo a hacer lo sufrir por eso? ¿Cómo para qué? Entonces, ¿cómo vas a querer las caminerías? ¿De cerámica o de cemento polígono? No sé. ¿Cómo que no sabes, Luis Fernando? ¿Cuándo tenemos que entregarle esto hoy a Marco Aurelio? ¿A ti se te olvidó? ¿Qué fue? Me da igual, a lo que te dé la gana. No, no puedo hacer lo que me dé la gana, pues, entonces van a decirte, ¿quién fue esta idea? De la pasante. Y yo no tengo nada que ver en eso, yo no quiero tener la culpa de eso. Bueno, total, tú siempre haces lo que te da la gana con tu vida, con todo el mundo, conmigo precisamente, también. ¿Y qué me importan unas caminerías? ¿Qué me interesa? Se tiene que importar porque es tu primer proyecto, Luis Fernando. Tú sabes lo que... No, no, tú sabes lo que verdaderamente a mí me importaba y me sigue importando, tú. Y mira lo que pasó, no lo supe hacer. Mira, Luis Fernando, cuando a ti se te pase en la depresión que cargas, vas a ver qué fue lo que pasó con las caminerías. Y no te va a gustar y te vas a molestar. Y yo no quiero problemas, entonces decide, quiere la caminería, determina de... ¿Tú crees que a mí se me va a pasar así? ¿Cuándo? Dentro de nueve meses, cuando yo te vea con una... con un hijo de otro tipo que no soy yo. Fernando, yo no estoy embarazada. ¿Qué? Que no estoy embarazada, perro, ya. ¿Cómo que tú no vas a estar embarazada si yo te vi llorando con el Gerson? Claro que estaba llorando con mi hermano, porque mi hermano es el que está preñado y está metiendo un problema terrible, ¿ya me entiendes? Sí, pero... Ajá, un problema, tu hermano... Sí, está metido un rollo, sí, él es el que está preñado, por eso yo estaba llorando ya. Ok, perfecto, pero entonces, ¿quién está esperando a tu hermano ese hijo? ¿Cuál es el rollo? A tu hermanita, pero ¿cómo te lo digo ahora? Dime, pues, ¿a quién preñó? Ah, entonces, ¿tu hermano? ¿Quién está esperando un hijo? O sea, Gerson, tu hermano. Ajá, sí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y es un lío horrible, ¿no? Eso sí no lo entiendo. Ajá. Ya. A ver. ¿Tu hermano le está montando cacho... a su esposa, que es mi hermana? Ajá, entonces la pregunta es, ¿a quién embarazó tu hermano? A Yurayma, a Yurayma, claro está, a su esposa, a Yurayma. Exacto, es su esposa. Sí, la mujer de él, Yurayma, tú sabes. Entonces, ¿cuál es el rollo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es ese lío horrible? ¿Por qué? Si preñó a la mujer, su mujer, ¿cuál es el problema? Eh, es que, es que, eh, 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 tú sabes, Luis Fernando, tú tienes que entender que bueno, entre un trabajo, o sea, este, ellos están pelando, pues, ¿sabes? Ellos no tienen una, ¿sabes? No están en una situación económica... Bueno, no, no importa, no importa, no importa, no importa. El punto es, el punto es que tú no estás embarazada. No, no estoy embarazada. Entonces, fíjate, podemos volver a las caminerías, necesito saber... No, 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 vamos, dame un abrazo. No, 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 no. Un abrazo, un abrazo, un abrazo rico, 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 de felicitaciones, así de que estás bella, un abrazo rapidito, así que... ¡Uy! ¡Esto a mí! Tú puedes saber lo que para mí significa eso. Bueno, claro, tú sigues viviendo con el idiota ese, pero no que no tengas un hijo con el idiota del Aureliano, tú puedes saber lo que significa eso para mí. Por eso, mantente ahí, mantente ahí, porque yo sigo viviendo con Aureliano. Cosa que me da muchísima rabia, pero no importa porque no es tan grave, el punto es que no estás embarazada, mi amor. No, no estoy embarazada. No, no estoy embarazada. No, no estoy embarazada. Ya, vale, ya, métame, vale. No te muevo, no te muevo, no te muevo, no te muevo, nada. ¡Shh! ¡Uu, uu, uu, uu! ¿No estás embarazada? ¿Qué digo? ¿No estás embarazada? Ay, esto es mío, sí, porque así va a gritar igual esto no nos enteré. ¡Uu, uu, uu! Se empasteló todo, me, se me empasteló todo. Imagínate tú que el gafo de mi hermano escuchó a Gerson hablándole con la hermana, imagínate tú hablando con la D-Lady. Ay, pero bueno, y entonces, chico, o sea, no puede haber un cuento en esta bendita casa donde no aparezca la D-Lady. Bueno. Ah, ¿y entonces? Bueno, nada, que la D-Lady se lo tomó pésimo, horrible, se quedó hoy así paralizada y lo único que repetía era preñada, preñada, preñada. Y ahora el gafo de mi hermano piensa que la D-Lady es la que está embarazada. ¿Por qué? Claro, eso lo explica todo. Ya entiendo la moridera de tu hermano, porque segurito jura que está preñada de la Aureliano este. Uy, es que no puedo creer que todavía la quiera así. Lufundio, Lufundio, a los dos, a los dos. Vámonos, voy. Ajá. Vámonos, 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 ¿por dónde voy contigo? Para el gastroenterólogo, ya te dije que te iba a llevar al médico. ¿Estás lista? Ay, mamá, por favor, déjala ya la tontería, que ya yo me siento bien, ya, ya. Amá, no te quiera trabajar, déjala la cafetería. Mienta, perfecta, verdosa, pálida, casi te desmayas en el desayuno. No dé la ridiculez y agarra tu cartera que nos vamos ya. Bueno, ok, ok, yo, vamos al médico, pero yo voy sola. Yo voy sola, ya soy una persona grande y adulta y ya yo voy. ¿Qué vas a estar yendo tú sola para el médico, Cristinita? ¿Tú estás loca? Bueno, está bien, entonces vamos con la mí, ¿verdad, Miquel? Nosotros vamos juntos, que ya se arregla y todo. Ay, sí, qué considerada. Ay, bellísimo. Con tanto problema y tanta cosa que tiene que hacer María Gracia con el niñito recién, recién nacido, chiquitico, que lo tiene que cuidar. No vas a llevar el muchachito para una clínica. Además, chica, tú tendrás la edad que te dé la gana de tener, pero yo soy tu mamá y quiero saber qué es lo que tienes. Deja la ridiculez, agarra tu cartera y nos vamos. Es lo que es, cansada ya, preocupada, saber qué es lo que tienes en la barriga, porque ese malestar no es nada normal. Vente, vente, vente. Pero, mamá... ¡Vente, te dije ya! No disculpas. ¿Otro cafecito, doctor? No, gracias, Yesenia. ¿No? No. ¿Se puede saber a qué se debe esa sonrisota? Ah, disfrutando la paz que tenemos ahorita, que estamos solos como antes. ¡No! No, 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 no. No, no, tú no sabes, tú no sabes. El colón, Yesenia, que me he macalao yo de empezar. El colón de... Ah, no, sí, porque fui a llevar a Lessen para el colegio. Usted, como estaba en el barrio, dije, no, déjame pasar un momento porque hace el Gerson para armarle el lío, ¿no? ¿Y el lío por qué? ¿Qué fue lo que hizo tu hijo ahora? No, no sé si ha hecho, pero tengo un pálpito, doctor. Usted no sabe que los hijos nunca le dan descanso a una, para nada. ¿Cuántos hijos tiene tuya, Isis? Ninguna. ¿No? Doctor, ¿usted necesita algo más o me puedo retirar? Traemos otro cafecito para acompañar a Gladys. Sí, sí, otro cafecito, otro cafecito. ¿Qué trae a Gladys? No, no. Que por cierto, yo creo que nos podemos tomar un café tranquilito, porque me imagino que tú no vas a ir a trabajar a mi empresa estando viviendo aquí conmigo. Ay, doctor, eso como que está complicado. Ese día sí es verdad que lo perdí. O lo ganaste. Oye, mi amor, ¿a ti no te fastidia estar llevando a tu hijo todos los días a la escuela allá en el barrio tan lejos? Si quieres lo inscribimos aquí, en un colegio privado, cerca. Es más, yo lo pago con todo placer. ¿Pero qué, doctor? ¿Usted como que piensa quedarse viviendo conmigo siete años, eh? ¿Por qué me preguntas eso ahora? Bueno, porque a Gladys le faltan como siete años para terminar, si no me pierde uno. ¿Y qué, doctor? Si nosotros terminamos, entonces, ¿qué? ¿Cómo hago yo para sola mantener? ¿Pagarle un privado, eh? Si quieres, terminamos y yo te lo sigo pagando. Pero tienes razón, tienes razón. Aunque esta conversación no va a terminar aquí. ¿Sabes por qué no va a terminar aquí? ¿Por qué? ¿Y si duramos toda la vida juntos? Bueno, pero bueno, Yesenia, ¿qué es lo que te pasa, chica? Que todo el tiempo se te están cayendo las cosas últimamente. Sí, señor. Muchas cosas se me están cayendo últimamente. Muchas cosas. La convivencia acaba con todo, ¿eh, Ben? Bueno, o sea, a Monchito los adoro. Bueno, pero ahora que hablamos de la posibilidad de vivir juntos, te confieso que estoy aterrada. Pero, ¿por qué estás aterrada, Matilde? Si él ya se separó de Pascuita, y tú también ya estás separada, o sea... ¿Cuál es el problema? Bueno, que ya yo me he separado dos veces. Y vivir con otra persona otra vez así... Ay, me da susto. Bueno, ¿y tú te imaginas? Pascuita vive al lado de mi casa. Que Monchito se venga a vivir... Ay, no. De verdad que me parece como que de lo peor es... Bueno, sí, pero podrían vivir en otro lado, ¿o no? No, sí, sí. Bueno, de hecho, ya lo hablamos. Ay, pero yo vender mi casa apostando a una relación que... Yo tengo tres hijos, Edén. Bueno, pero... Pero si ustedes se quieren, Matilde, lo lógico es que quieran estar juntos. Yo lo que no entiendo, en realidad, ¿cuál es el susto? Ay, Edén, es que... Yo no soy el tipo de esposa que es Pascuita. Bueno, yo sé. ¿Ah? No. Sigue, tranquila. Bueno, si no, todo lo contrario. Bueno, y me da miedo que... Que él no le guste. O sea, yo sé que yo le gusto. Pero es que vivir conmigo no es fácil. Yo cocino horrible, Edén. Yo no me voy a despertar como ella a las cinco de la mañana, así todo impecable. Ya en mi casa estoy normal. Yo no soy, yo no soy como Pascuita. Bueno, pero... A lo mejor eso es lo que él busca en ti. Pues si él se separó de Pascuita es porque estaba harto de eso. Y si se fijó en ti es porque, bueno, porque tú eres distinta a ella. ¿No crees que pueda irles bien? O sea, ¿ya no lo quiere o qué? Que no lo quiero. Por favor, yo lo amo. Ya muchachito lo amo, pero... Ay, tengo miedo de él. Matilde, mira. Hay decisiones que siempre implican un riesgo en la vida. Pero si ustedes se aman, vale la pena. ¿O no? Esto no es ético, Edén. Porque no te puedes controlar. La estás manipulando, estás cuadrando todo para que te dejen el campo libre con Pascuita. ¿Qué diría Freud? Así que tienes cuayma nueva. Vale, no, cuayma nueva no, vale, no. No, tú estás loco. Eso fue que lo hablamos y ella lo preguntó normal. Yo fui la que planteó una conversación así. Bueno, yo tengo que mudarme, pues, la mudanza y eso. Toma, Rey, que me duele todo. Fui gracioso. No, 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 pero fue ella la que planteó sí o no la mudanza. No, Ale, no es así. No es que lo planteó, no lo planteó. Estábamos hablando. Entonces, una conversación. Y, bueno, ya pregunta normal, como cualquiera puede preguntar, pero nada de esa presión así, como era con Pascuita, de esa cosa fue manipulada. Hermano querido de mi corazón, hoyus montatus est, en latín, claro. O sea, que yo estoy montado en la olla. Pues, por supuesto. Vale, pero ¿qué dices tú? Pero, ay, ay, Rómulos, eso fue una conversacioncita ahí, más nada. Eh, yo, no me hagas reír en serio. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Se te perdió algo? Va de retro, Satanás. Hermano, estoy cansado ya de subir baja. Pues sí. ¿Qué es lo que no puede ser? Que no puede ser, que no existen conversacioncitas con mujeres, que no. Bueno, siempre se termina siendo su voluntad. Toda conversación con una mujer implica un compromiso. Siempre de parte de uno, claro. Estás mudado con Matilde. Y cuando se entere Pascuita, eres hombre muerto, cadáver, oxígeno. Hasta hueles, hueles ya a cadáver podrido. Mira, si sos podrido no tiene nada que ver. Yo no me he mudado, chicos, yo no me he mudado. Yo estoy viendo en un hotel todavía. Yo no me he mudado por ninguna parte. Eso por un lado, yo no me he mudado. Y en el supuesto que me mude. Bueno, ¿qué pasa? ¿Quién se va a enterar? Entonces, nadie le va a decir. Yo no le voy a decir a Pascuita, me voy a mude ahí. Ella tampoco. Se lo vas a decir tú. Se lo vas a decir tú. ¿Réquen, impadre? Rómulo, se lo vas a decir tú. Se lo vas a decir tú, Rómulo. Busca tu muerte natural. O te voy a emparejar. Yo mismo, Pascuita. Yo que te seleccioné una bibliografía buenísima para que superes este momento que estás pasando. Ay, no, Edén. Mira, ningún libro, ni ninguna nada de eso que me trajiste va a superar lo que yo estoy viviendo. La muerte será. Pascuita. Bueno, yo... Yo de todas maneras te los voy a dejar acá por si te animas y los lees, ¿sí? Pero... una mujer tan... tan extraordinaria como tú tiene que buscarle la vuelta. Tiene que salir adelante. Si no por ti, por lo menos por tus hijas. Ay, qué va, Edén. Si mis hijas ya viven mejor sin mí. Alegría, bueno, me mira como si yo fuera una loca. ¿Y Felicita? Felicita ya dejó de vomitar. Yo no... yo no sirvo para nada ya, Edén. Al contrario. Algo bueno debes haber hecho porque ellas son unas mujeres fuertes. Así como tú, que también eres fuerte. Fuerte yo. Edén, ¿qué estás diciendo? Edén, por favor. ¿Tú quieres que yo te diga algo? Mira, si yo no me he muerto todavía es porque Monchito todavía no se ha ido a vivir con la... mi zapacito esa. Pero al contrario, Pacuita. eso sería lo mejor. Bueno, no, que quiero decir que... que bueno, que si tu ex marido... Ex. Ex. Ex marido. Ay, no, Edén. Eso suena... Eso suena horrible, Edén. Monchito. Mi ex marido. Pero, Pacuita, eso es un proceso que tú tienes que comenzar a aceptar. Aunque tú lo niegues ahora, tú eres una mujer muy fuerte. Y cuando yo te digo, te hablo de que Monchito se va a vivir con Batilde, bueno, eso es una oportunidad única para cerrar un ciclo, para... para comenzar una nueva vida. ¿Dónde? A dos metros bajo tierra, será. Porque es que no, Edén, no. No, no, no. A mí yo no puedo aceptar eso. A mí no me cabe. No, 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 no. Yo no podría eso de que Monchito se vaya a vivir con otra mujer y que... que lo atienda otra mujer que no soy yo. Bueno, Pacuita, eso es algo que... que tendrías que empezar a prepararte porque eso podría estar pasando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que podría estar pasando? ¿Qué sabes tú? Claro. Ellos son pacientes tuyos y tú seguramente ellos te lo contaron, ¿verdad? Ellos te lo dijeron, ¿ah? Monchito, Monchito sí se va a ir a vivir con la bruja. Edén, dime, ellos... ¡Dime, Edén! ¡Es verdad! ¡Ellos se van a vivir! Monchito y la bruja están juntos. ¿Ah? Ojalá. Ay, ¿pero qué estoy haciendo? Voy a contar ahora lo que me dicen mis pacientes. ¿Estoy tan loco por ti así? Dime, por favor, Edén. ¡Dime, dime! ¡Dime! Porque si es verdad que yo voy a estar junto a ti, yo prefiero quedarme por ti. No, 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 no. No, Pacuita, tranquila. No, ven acá, ven acá. Ven acá, siéntate. No es que yo sepa nada, ¿no? Y si lo supiera, tampoco te lo podría decir porque no sería ético de mi parte, ¿no? Yo solamente me refería a que es una posibilidad. Una posibilidad horrible, Edén. La peor de todas, ¿oíste? La peor. Pacuita, mira, mi tarea y lo que yo más quiero en el mundo es ayudarte a salir de esto. Y por eso, aunque tú te sientas mal, yo tengo que enfrentarte con esta situación. ¿A ti no te parece lógico que dos adultos que llevan una relación así como Monchito y como Matilde no podrían decidir vivir juntos? No, no me parece lógico. Bueno, no es que... Es que desde que... Desde que Monchito salió de esta casa con la maleta y se fue a mí, a mí la verdad es que ya a mí y a mí nada me parece lógico. Nada, Edén. Bueno, tienes razón, pero igual tienes que hacer un esfuerzo. Tú tienes que pensar en ti, en tu vida, en mí, mi amor. que no quiero, no quiero y no puedo, Edén. Yo no quiero y no puedo. Yo no puedo aceptar que mi marido se vaya a vivir con otra mujer que no sea yo, ¿entiendes? Yo no quiero, no puedo, Edén. No puedo. No puedo. Yo prefiero morir. Y no puedo. No. Es que ese no es el problema. No tanto. Está bien. Está bien, gracias. Mira, es que el asunto no es pascuito, no pascuita. El asunto no es ya que se entere ella, sino que yo me puse a echar números, mi hermano. Y a mí no me dan los números, sino para irme a vivir como más allá de Guatigre. Ni para eso me dan, ni para eso. Bueno, bienvenido al mundo real de los divorciados. Bienvenido al club. Claro, sí, pero es que por lo menos en tu caso tú tienes, él trabaja. Y tu hijo también trabaja y produce, pero en mi caso mis dos hijas ¿qué hacen? Gastar real. Eso sí, bastante. Y ahora para cuenta con esa depresión que carga resulta que ni tigres matan. hermano, nada, ahí no hay nada que hacer. Te sale vivir donde... permiso. Esto ya no... ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¿Y este? ¿Y este? Un fantasma. Un fantasma. Un fantasma. A la dirección, hombre, a la dirección. No me estamos hablando de cosas serias de trabajo. Por el padre Marco Aurelio. Estamos hablando de trabajo aquí, hermano, y vienes a interrumpir. Te sale vivir en casa de Matilde y se acabó porque estás enamorado de ella, porque no te queda más remedio, por lo que tú quieras, pero te sale vivir allí y nada menos que de vecina, pascuita. Casi nada, perfecto, el cuadro maravilloso. Ya puedo leer el titular de los diarios. Asesinado, tarado mental, bigotúo, en un pasillo de un edificio. Mira, Romulito, no te meto otro puño para emparejarte ahí, porque tengo la taza de café en la mano. ¿Tú me entiendes? Pero eso no me hace ninguna gracia. Ah, es más, por cierto, hablando de puño, ¿cómo fue la cosa? Que mientras te estaban cayendo a golpes a ti, Betsaidita, estaba viendo a ver si te regalaba un sombrerito de vikingo. Ah. Bien adornadito. Qué graciacito. Qué graciacito. Che, che, che. Bueno, esto es una convención internacional, ¿o qué? Perdón. Che, che, no, café. ¿Tú sabes cómo se dice en chino fuera de aquí? Por favor, desalo. ¿Tienes alguna idea? ¿Cómo? No. ¿Qué tal? ¿Cómo que se dice eso en chino? Ah, Eglés. Ah. Por favor, quédate con nosotros que queremos compartir contigo. ¿Te quedas? Te quedas, ¿Sí? ¿Sí? Funciona. Eglés, Eglés es un género. Para la época. Pero te hablo... Impresionante. Habla chino. Déjame decirte que Betsaidame es totalmente fiel. ¿Ah, sí? Además, tengo entendido que está el ángel este, aunque el tipo, dicen por ahí que el tipo es gay. Ajá. Pero, pero, ¿tú estás seguro de eso? No. Ah. No, pero según el loco este de Doroteo, aparentemente sí lo es, pero a mí no me pareció gay el tipo. Oh, a ver. Estaban los dos juntos, Betsaida y el ángel este en el centro comercial. ¿Juntos? No, 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 pero estaban en el centro comercial. Ah, bueno, en el centro comercial. Ángel, oye, disculpa que haya venido sin avisar, ¿no? Espero que no, no, no estar interrumpiendo alguna de tus citas, ¿no? Ah, no te preocupes, chico, qué cita ni qué cita, porque no es de un pelando. Siéntate, estás en tu casa. Y cuéntame, ¿qué te trajo por aquí por esta humilde taguara de brujo? Porque no creo que sea para una consulta, ¿o sí? Bueno, con decirte que sí, pero, pero no con los CD, no, no. Lo que pasa, Ángel, mira, es que yo siento que nosotros somos tan opuestos, de verdad, que yo siento que tú eres el único que no tiene escrúpulos para juzgarme, ¿ves? Ya le vale, gracias. Gracias por las flores, hermano, si así estás entrando, tú me dices. No, disculpa, no lo tomes a mal, yo digo profesionalmente, pues, que bueno, tú eres el único que puede entenderme. Ay, ya está bien, no te enredes tanto, que yo te conozco. Echa el cuento para afuera de una vez y ya. Bueno, lo que pasa, Ángel, es que, bueno, me enamoré, pues. ¿Tú te enamoraste, tú? Sí, me enamoré. ¿Tú, Edén? Me enamoré, me enamoré, me enamoré como una bestia, de una mujer maravillosa, única, extraordinaria, bellísima. No me digas que te enamoré, de la mujer esa es la casadísima. No puede ser, hermanito, tú casi que no eres enrollado y ahora con ese paquete, pero si es verdad que te perdimos, pana. Bueno, chico, pero tampoco es para que te burles, mira que esto es serio. Ay, Edén, no es que me burles, chico, si. Más, si quieres que te diga la verdad, yo ando de la misma, ¿vale? ¿Cómo es la misma? O sea, te enamoraste de una de las locas esas que cree en ti y encima también la estás manipulando con los idios, a favor tuyo. no, 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 es clienta mía, no hay que ver, lo digo es porque, bueno, porque también está casada, chamo, manipulando. Ya va, espérate un pelotón, tú estás aplicándole la psicología barata para levantarte la Navidad esa, Navidad no, Navidad no, Pascuita, chico, Pascuita. Bueno, Pascuita. Y bueno, yo sé que eso suena poco ético de mi parte, pero es que esa mujer siente un amor enfermizo por el marido, esa mujer está obsesionada con ese hombre, entonces, bueno, a mí a Bezaida le pasa lo mismo, pana. Ayer estuve ahí en su casa, ahí embobadísima, mira, tenías que ver cómo consentía al tal Romulín ese y yo lo que estaba era que, o sea, no es que me dé rabia, porque no me da rabia, lo que me da es envidia, con esta mentira lo que quisiera es que ella me, que me tenga ese amor así a mí, de esa manera. Exacto, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero, que Pascuita se muera por mí así como se muere por Monchito, eso es lo que yo quiero. Ay, Dios mío, yo nunca pensé que iba a decir esto, hermano, pero por fin estamos de acuerdo en algo. Yo no sé qué vas a hacer tú, pero yo he estado pensándolo y definitivamente le voy a echar pierna. Yo le voy a poner corazón para conquistar a mi Bexaida y el Romulín ese me sabe a chicha, mi hermano, yo le voy a poner así pierda la vida en el intento. Bueno, así vamos a hacer, vamos a quitársela. Salud. Me quedé loco, me quedé loco, casi bonita. Tú te imaginas a la feliz ahí que si trapeando y cocinando en su casa, pero si esa no hacía nada. No, no, si me parece muy bien por ella, menos mal, qué bueno. Mira, ¿sabes qué? Hay que poner un bombillo aquí porque yo sí, ¿sabes? Si no te veo no te estudio, entonces se lo cobré. No, no, sí, está bien, eso lo arreglamos después, eso lo arreglamos ahora, pero es que la mujer me dejó impresionado, impresionado. Es que si tú la vieras cambiada, está hasta más buena se puso y toda la mujer. Oye, pero me parece muy bien, gracias a Dios, oye, que la tipa está así, tú sabes, que ya hemos mejorado. ¡Ah, ya sé! Mira, ven para que veas, ven, lo podemos poner aquí, aquí, por este lado, y lo ponemos con el cable, ¿sabes? Por la pared, con grapas tipo T para que no se vea tan feo que eso no. No, no, feo, feo, eso no es feo, feo es que tú dejes a una tipa y la tipa se mejore, se te ponga mejor, porque, ah, porque vamos a estar claro, eso es feo, eso es feo, pero es que si tú la vieras, si tú la vieras. No, oye, oye, de verdad, yo me la imagino, esta estupegenda, o sea, como siempre ha estado la felicita, pero tú me puedes poner atención un momentico, para ver si yo termino de decidir dónde vamos a poner el bendito bombillo, es que vamos a estar hablando todo el tiempo de la bendita felicita. Ah, bueno, ok, ok, o sea, que si yo te, yo sí me puedo calar que tú hables todo el día del fri-firi bolsa tuyo ese y yo no puedo hablar de nadie ahora después. Ah, Aureliano, tú puedes hablar de Quintadilla Gana, papá, pero necesito que me pongas atención un momento. no, no, entiéndeme una cosa, no, no, entiéndeme, uno también puede tener su padecer por su ex, ¿no? Ah, ay, sí, ahora no puedo hablar de nadie yo y, claro, tú sí te tienes, puedes hablar del novio tuyo porque según tú ahora no lo quieres, ¿no sí? ¿Sabes qué? A veces no te soporto, de verdad. No te fuiste celosa, ¿viste? Que si puedes quererme un poquito, dijiste, a veces no te soporto, así que hay veces que sí. Bueno, casi bonita, es lo que te estaba echando broma, pero bueno, a lo mejor te aplico el método ahí, mejor dicho, te aplico el ácido porque así no se puede tampoco. Definitivamente, Dios mío, o sea, Gladys tiene razón, hombre, no es gente, no es gente. Esa descarga es conmigo. ¿Ah? ¿Qué si esa descarga es conmigo? Contigo no es, pero contigo también puede ser, porque tú eres el peor de todos, el peor de todos, el menos gente de todos, todo. Ah, soy el peor. Sí, el peor, el menos gente de todos eres tú. Bueno, está bien, seré el peor de todos, no seré gente según tú, pero hay algo que así es muy cierto. ¿Qué? Que te amo. Y ¿sabes qué? Yo me voy a echar una rasca hoy, tipo 12 años, para celebrar que tú no estás embarazada y yo estoy tan feliz, tan feliz, que hasta te puedo invitar y todo. Ay, no, niño, pero ¿qué te dio a ti, mijo? ¿Sabes? Una pastillita de Wiccatex, una cosa, las cosas, déjame en paz, las cosas no han cambiado, niño, ya se tranquilo. Bueno, bueno, espérate un momento, será bajo tu óptica o porque bajo la mía eso es un detallazo, un detallazo. ¿Qué es un detallazo? Un detallazo es verdad, que yo no estoy empreñada, que yo no me empreñé, pero las cosas siguen siendo iguales, es decir, yo sigo viviendo con Aureliano, usted sigue casadísimo con la mía, además cabe resaltar montándole cacho con cualquier pasante que le pasa por enfrente así que no me hables. Está bien, no te hablo, pero quien está embarazada es Yurá, no tú. No, si tú juras, que si es ella, claro, si es ella la que está, Yurá es la que está embarazada. Voy a sacarle una copia de esto, tú me dijiste que le sacaron... Tráeme un cafecito, sí. No, no, un cafecito. ¿Qué es lo que te pasa, Cristina, Margarita? ¿Cuál es la ansiedad, la angustia y la inquietud que cargas? ¿Desde cuándo tú le tienes miedo a los médicos? No es eso, mamá, no es eso, sino que me parece innecesario que estemos aquí. De verdad, ya yo me siento bien, ya yo no tengo náusea, ya yo me siento bien. Mamá, mamá, tú. Tú vas a que yo entre sola, ¿verdad? ¿Vas a seguir? No, mamá, pero es que qué, mírame el tamañote y yo entrando con un guardaespaldas para el médico, mamá. Además, mamá, mírate la hora, ¿qué? Ya es tarde para tu trabajo, vas a llegar tarde. Si te quieres... No voy a ir a ninguna parte, no te preocupes por mí, ¿ok? Se acabó el tema. Mamá, por favor, pero qué pena con el doctor, qué raya, mamá. De verdad, mamá, ya yo estoy grande, yo no necesito que tú entres conmigo, mamá, déjame entrar sola. Que no, chica, que no, que voy a entrar contigo, ya. No te das cuenta que estoy preocupada porque tienes muchos días con ese malestar. Yo necesito entrar y que el médico me diga a mí qué es lo que tú tienes. Chica, ¿será verdad lo de Delady y el embarazo? Mamá, no pienses en eso, yo no sé, no pienses en eso, de verdad. ¿Cómo no voy a pensar en eso, Cristina Margarita? No solamente por tu hermano, chico, sino la pobre Gladys, que lo que quiere es que esa niña se gradúe, que está estudiando. Me imagino cómo se sentirá cuando se entere, porque esa no sabe nada todavía. Mamá, pero tampoco es que es tan mal un embarazo, ¿no? No, bueno, claro que no es malo si es planificado, pero una niña que está estudiando, que el sueño de Gladys es que esa niña se gradúe y no que se embarace en este momento y encima de eso que no se lo digan. Si ella lo supiera me lo hubiera comentado, esa no sabe nada. ¿Cómo es posible que un hijo de uno va a estar embarazado y uno no va a enterarse? Tan feo que es eso, tan horrible que no te lo digan y que te enteres por otra persona, no, yo me sentiría malísimo, ¿sí? Sí, somos nosotros. Pasa. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ok. ¿Qué fue, Cristinita? ¿Qué pasó, hija? Vamos, vale, no te pongas así, ¿qué tiene? Cristina, por Dios. Perdóname. ¿De qué? ¿Qué tienes? No, yo estoy embarazada. Prohibid. Que ella vaya y vuelva, que yo la espero cuando venga. Pero dolor. ¡Suscríbete al canal!